que bienvenidos una vez más a este vuestro canal ya tenía ganas de pasarme por aquí para haceros un test de personalidad hace ya muchísimo tiempo subí un vídeo sobre las personas altamente sensibles allí algunos de vosotros hicisteis conmigo un test para averiguar un poquito más acerca de las personas paz hoy os traigo un test totalmente diferente hoy vamos a hablar sobre psicópatas y sobre impulsos reprimidos sólo un apunte muy importante que os quede claro no soy psicóloga no soy psiquiatra no soy especialista si tenéis dudas sobre vuestra personalidad y queréis resolverlas acudid a un especialista por favor este es sólo sólo un test a modo de entretenimiento nada más es sólo para pasar el rato y he sacado este test de internet cualquiera lo puede ver ahí en google ok sin más dilación ahora voy a pasar a explicaros de qué va un poquito este test ok quedaros por aquí en esta prueba de personalidad encontraremos el retrato de ocho psicópatas en el cual a partir de la simpatía o aversión que sientas por uno de ellos descubrirás aspectos que nos provocan repulsión sobre nosotros mismos en una edad temprana de nuestra vida y por eso lo reprimimos así que a continuación te dejaré la imagen del test psicológico y el significado de cada uno de los rostros por aquí os voy a dejar ahora mismo las ocho fotografías entre las cuales sólo tenéis que elegir una sólo una de ellas os voy a dejar un tiempo tranquilos para que lo penséis mirad las ocho fotografías elegir sólo un rostro el cual pues os produzca terror o con el cual os sintáis identificados o una cara que os produzca cualquier tipo de inquietud sólo elegir una estáis listos vamos allá si elegiste la foto número uno este es tu resultado fotografía número uno sadia y el técnico es probable que hayas reprimido algunas experiencias de los primeros años de vida asociadas con el autoritarismo en tu comportamiento la necesidad de dominar y la propensión a las malas intenciones es probable que seas una criatura completamente inofensiva y pacífica siempre lista para ayudar a los demás si eres un empleado tus superiores pueden tener dificultades para manejarte cuando no quieres hacer algo creas barreras por ejemplo llegar tarde al trabajo o demostrar que estás de mal humor cuando tienes que defenderte eliges la resistencia pasiva y el desafío que a largo plazo agotan a quienes te crearon problemas si elegiste el retrato número 2 este es tu resultado fotografía número 2 epiléptico cuando hablamos de trastornos de la personalidad asociados con enfermedades daños o disfunciones cerebrales algunas de las características diagnósticas pueden ser impulsividad irritabilidad arrebatos de ira y agresión si este caballero corpulento de cabeza redonda te causó asco y miedo es probable que al principio de tu infancia reprimieses quizá alguno de esos sentimientos y comportamientos en tu subconsciente lo más probable es que seas una persona amable y pacífica al ser manso y amable da la impresión de que eres una persona responsable y con dominio propio eres estable en tus sentimientos y te vinculas fácilmente con personas e ideas si elegiste la fotografía número 3 este es tu resultado fotografía número 3 catatónico algunas características de este trastorno mental son la estimulación excesiva de la imaginación y el negativismo si este caballero sin afeitar pero sonriente te provocó sentimientos negativos es posible que hayas reprimido alguna hiperactividad de tu mente sueles adoptar comportamientos estereotipados y no te gustan los cambios quizá eres una persona tímida a la que le resulta difícil adaptarse a nuevas situaciones tu mayor miedo es perder el autocontrol si elegiste la fotografía número 4 este es tu resultado fotografía número 4 esquizofrénico la personalidad esquizofrénica se caracteriza por una intensa apatía distorsiones del pensamiento y emociones incompatibles si esta mirada impasible y esa cara de póker te pusieron la piel de gallina probablemente reprimiste un sentimiento de indiferencia hacia los demás y un alejamiento de cosas y eventos en una etapa temprana de tu infancia probablemente seas una persona bastante sociable crees que socializar y comunicarse con los demás disfrutar de su compañía y salir con frecuencia está genial la sociabilidad es bastante engañosa y quizás escondes a una persona aislada que vive con la sensación de estar siempre sola si elegiste la fotografía número 5 este es tu resultado fotografía número 5 histérico algunos rasgos de personalidad de las personas histéricas son las emociones superficiales e inestables si elegiste esta extraña dama de párpados pesados como la persona que más te asusta tal vez sea porque has reprimido un deseo insaciable de cautivar la atención y una sed de aprobación das la impresión de ser una persona modesta con una intensa interioridad sin embargo al parecer una persona tranquila y tímida es posible que tengas un deseo abrumador y excesivo de encantar a los demás si elegiste la fotografía número 6 este es tu resultado fotografía número 6 depresivo la falta de autoestima los sentimientos de inferioridad y la culpa son los principales síntomas de la depresión el hecho de que este ser inofensivo sea una encarnación de la versión para ti puede significar que eres una persona profundamente deprimida que logra tener estos síntomas bajo control quizá eres una persona extrovertida y despreocupada siempre demuestras dinamismo confianza y optimismo a veces te enfadas y puedes manifestar distimia y melancolía también puedes ser desconfiado y malhumorado si elegiste la fotografía número 7 este es tu resultado fotografía número 7 maníaco algunas características de la manía son la extroversión la sobreestimulación la sobreestimación de uno mismo una pérdida de dinero y emociones si este tipo de rostro te parece repugnante probablemente signifique que en tu interior hay una especie de excitación que si no se controla te convertirá en un místico fanático es muy probable que seas una persona que no quiere provocar con su comportamiento y que detestas el ruido y los excesos eres un ejemplo de discreción y moderación eres lógico y ahorrativo y siempre tienes un comportamiento totalmente controlado si elegiste la fotografía número 8 este es tu resultado fotografía número 8 trastorno de identidad disociativo este tipo de personalidad se expresa en el deseo de una persona de vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto si este joven te parece peligroso y depravado quizás en tu niñez reprimiste un problema de identidad o más específicamente un problema sobre tu identidad de género si el mecanismo de defensa de la negación funcionó es posible que tengas una tendencia a confirmar enfáticamente tu sexo biológico en este caso tus comportamientos modales y apariencia enfatizan que eres un verdadero hombre o una verdadera mujer si eres un hombre eres muy macho y si eres una mujer siempre intentas ser sexy y buscas atraer a los hombres pues hasta aquí hemos llegado con el test ya hemos finalizado sólo un apunte por favor os lo repito no soy psiquiatra ni doctora ni psicóloga si tenéis dudas o preguntas acerca de vuestra personalidad y queréis consultarlo hacedlo con un especialista yo no lo soy y que quede claro que tampoco os estoy llamando sádicos ni esquizofrénicos ni psicópatas ni nada de eso este es sólo un test a modo de entretenimiento que he sacado de internet y que cualquiera lo puede ver en google nada más sólo entretenimiento ok que quede claro yo he elegido la foto número 4 así que tengo según eso personalidad esquizofrénica no os digo más ahí se queda eso si os gusta este tipo de contenido darle me gusta suscribiros activar la campanita para que youtube os indique cuando subo un nuevo vídeo y por favor comentarme dejando en los comentarios qué fotografía habéis elegido y qué pensáis sobre todo esto no sólo a modo de entretenimiento nada más os mando un saludo sed muy buenos si queréis ver más de mis vídeos aquí tengo lista de reproducción y algún vídeo que os sugiero por aquí para ver y nos vemos muy pronto aquí en relatos en la oscuridad chao y y y y y y y y